Música Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de la entrevista. Hoy contamos con la presencia de la exdiputada del Partido Popular por Valencia, Inmaculada Bañuls, a la que ya damos, como no, la bienvenida a esta, a su casa, a Tele7, a favor. Hola, buenas noches. Inma, recientemente, como usted conocerá, se ha constituido el nuevo Congreso de los Diputados y también el nuevo Senado. En este sentido, ¿qué diferencias se observa con el pozo del pasado que supone haber sido diputada hace ya dos legislaturas? ¿Qué diferencias se observa, no tanto de caras, sino de formas, con respecto a la legislatura que usted vivió? Bueno, en cuanto a las formas, en los medios últimamente hemos tenido todo tipo de opiniones. Yo creo al respecto que, bueno, se ha hablado mucho de la estética de algunos diputados, pero yo, de todas formas, creo que de lo que hay que hablar es de la ética y de la coherencia. También es verdad que hay unas normas no escritas de cortesía que es buena aplicarlas, pero que, bueno, la gente, si quiere, las aplica y si quiere, no las aplica. Yo me acuerdo cuando estábamos en la novena legislatura, de esa a la que yo pertenecía, cada uno vestía como quería. Lo que ocurre es que un poco ha levantado un poco de polvareda, por decirlo de alguna manera, el tema de vestir de una manera informal, con rastas y tal. Pero yo, de todas maneras, eso he visto desde fuera, porque tampoco en lo que es el paisaje del hemiciclo, en el paisaje del hemiciclo y del Congreso, pues esa forma de vestir tan desenfadada es la habitual que llevan los cámaras más jóvenes y reporteros más jóvenes, con lo cual a mí esa polvareda, pues la verdad la he visto un poco exagerada. Yo creo que deberíamos habernos centrado más en otro tipo de cuestiones más que las estéticas. Luego, el tema de llevar un niño al Congreso, un bebé, esa puesta en escena no la entiendo. Máxime, sabiendo que hay una guardería que funciona a las 24 horas con un servicio de urgencia, que luego sabes por los medios que acudió con su cuidadora, a ver cuántas personas van con la cuidadora detrás. Y de todas formas, yo creo que es innecesario exponer a un bebé tan pequeño a los focos del Congreso, porque ahí, como las sesiones son retransmitidas en directo, los focos son potentes y luego están los flashes de los fotógrafos. Ahí no estás protegiendo la intimidad de un menor, de un bebé, y yo creo que todo ese circo era totalmente innecesario. Yo creo que no se gana nada con eso, sino todo lo contrario. Una crítica y bien merecida. También el hecho de amamantar en un escaño a un bebé, hay miles de sitios y puedo asegurar que el sitio más incómodo para hacer eso es el escaño del Congreso. ¿Qué opinión Inma le merece, conoce la última propuesta de Pablo Iglesias a Pedro Sánchez? ¿Qué opinión le merece precisamente este incipiente pacto que presentaba Podemos el viernes pasado, precisamente? Bueno, yo creo que opino que ha sido un poco humillante para Pedro Sánchez el hecho de que alguien le proponga con esos modos y esas formas un gobierno. O sea, las cosas no se hacen de esa manera. Sí que es verdad que cuando se forma un nuevo gobierno se tiene que dialogar. Y van a tener que hacerlo, o sea, van a tener que hacerlo los principales representantes de los partidos más votados, porque con unas elecciones que han dado unos resultados como los que tenemos, el Congreso ya se ve que va a estar muy segmentado. El gobierno que salga va a ser un gobierno debilitado. Y ese gobierno va a tener que hacer frente a muchos consensos. No sé de qué manera al final va a salir esto, o cómo se van a arreglar, pero van a tener que dialogar y mucho. Yo creo que a favor, dejando aparte a iglesias que yo lo veo como muy sectario y muy totalitario. Tanto Rivera como Rajoy y Sánchez lo que tienen en común es que los tres defienden la norma constitucional, nuestras normas básicas de convivencia y la unidad de España. Entonces, con esos mimbres, ahí tendrán que empezar a funcionar. Cuatro años, ni de casualidad. No se cumple la legislatura, en cualquier caso, con un gobierno tan debilitado como estaba presentando, ¿no, Inma? Bueno, yo no lo sé. No sé lo que puede pasar. Pero, visto lo visto, yo creo que es mucho mejor tener gobiernos de consenso que no un gobierno con una mayoría absoluta, porque ya sabemos lo que han dado de sí. Tanto en el Partido Socialista como con el Partido Popular. Un gobierno, y en otras, no solamente en España, sino en todas partes. También en instituciones un poco más pequeñas, como ayuntamientos, diputaciones, etc. Cuando el partido ha estado gobernando con una mayoría absoluta, al final siempre ha acabado actuando con prepotencia. Entonces, eso a los ciudadanos no nos conviene y nos viene bastante mal. Yo creo que ahora es momento de pensar en lo mejor para el país, olvidarse de sillones, de repartir ministerios, como quería Iglesias, y de centrarnos en lo que realmente importa. Por lo que está presentando, ese panorama que está presentando Inma, ¿el pacto es posible? ¿Considera más factible el pacto que llegar a unas nuevas elecciones generales? Lo ideal sería llegar a un pacto, porque unas nuevas elecciones es un desgaste, es un gasto que tampoco nos podemos permitir con la actual coyuntura. Y yo creo que todavía tenemos los plazos intactos. Es decir, a partir del primer debate de investidura hay 48 horas, si no se ha sacado una mayoría absoluta, para obtener una mayoría simple, por el candidato propuesto por el rey. Ya sabemos que Rajoy lo ha declinado, yo creo que ha hecho bien declinarlo. Y después ya el tiempo empieza a contar. Son dos meses los que quedan para una siguiente propuesta de candidato a presidente del gobierno. Y si no se logra, pues entonces no habría más remedio que llegar a otras elecciones. De todas formas, en Bélgica ya ha ocurrido, estuvieron año y medio con un gobierno en funciones. Y bueno, tampoco ha pasado nada. Bélgica es un país más pequeño, pero muy complicado, por la división entre flamencos y balones. No pasó nada. Yo creo, de todas formas, yo creo que es preferible no llegar a una segunda convocatoria de elecciones. Pero bueno, hay voces que dicen que sería lo ideal. Yo no lo sé, no soy analista política como para decir categóricamente qué es lo mejor. Y mal, comentábamos al principio de la entrevista, hace dos legislaturas, usted fue diputada por el Partido Popular. ¿Qué vivencia recuerda, qué anécdotas puede, a lo mejor no las ha contado públicamente y ahora es quizá el momento, con ese pozo que da la perspectiva del pasado, de poder comentar aquí públicamente, incluso comentar también qué medidas, qué proyectos, qué circunstancias se pidieron en aquel momento, incluso por su parte o por parte de su partido. Y en este momento se han llegado a satisfacer en el 2016. Bueno, en primer lugar, con el pozo del tiempo. Sigo pensando y sigo manteniendo que para mí fue un honor ser diputada en el Congreso por la circunstancia de Valencia. Y a nivel de experiencia, pues la experiencia fue muy interesante, muy enriquecedora, pero también muy intensa. Normalmente cuando los diputados vamos, la gente es que no conoce el trabajo de un diputado. Yo creo que, además, se dedica muy poco tiempo. Solamente la cadena nacional dedica unos dos minutos o tres a una sesión de control al gobierno que ha durado como cinco horas. Y la gente no lo conoce. O sea, el estar ahí en una institución que es la que reconoce la soberanía nacional, es decir, la voluntad colectiva de los españoles, que es de donde emergen todas las leyes, la que aprueba los presupuestos, la que elige al presidente propuesto, pero que también tiene el poder o la facultad de cesarlo cuando quiere, pues, bueno, la verdad es que es muy fuerte el pensarlo. Lo que es el trabajo del diputado, nada más digamos lo que, a partir de nuestras preferencias, nos designan a unas comisiones, que pueden ser, las comisiones de trabajo son de todo. Hay legislativas y no legislativas, hasta justicia, defensa, pues, políticas territoriales, vivienda, sanidad, educación, etc. Entonces, te pueden designar como vocal a una, a dos, a tres. Yo estaba en cuatro. En política territorial, en vivienda y en administraciones públicas estaba de vocal. Pero luego me adjudicaron la portavocía junta de la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad. Sí, porque además hay que tener en cuenta que es la única Cámara europea que tiene una comisión de trabajo exclusivamente para las políticas integrales de la discapacidad. Esta no era legislativa, cosa que ahora en 2016 se está pidiendo desde el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, que es la minoría más amplia de España, representan a la minoría más numerosa, pues, se está pidiendo que sea legislativa. Entonces, eso nos obligaba al portavoz y a yo como adjunta a comparecer en todas las comisiones, en justicia, en el pacto de pensiones, en sanidad, en protección civil. Y entonces, pues, por un lado fue un lujo el poder estar reivindicando. Por otro lado, fui componente del proyecto de ley de adaptación de la Convención de la ONU de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que era un convenio que España había firmado, podía no haberlo firmado, pero que es vinculante, es decir, nuestro ordenamiento jurídico, ya que nos habíamos comprometido, se tenía que ir ajustando, con lo cual la tarea era vigente, inmensa. Había que realizarla, pues, muy impecablemente. Y, de hecho, la comisaría europea Vivian Redin nos citó en Bruselas, ahí portavoz de mí, para que les explicásemos de qué manera lo estábamos llevando a cabo, porque haya visto resultados y, bueno, para ver si se podía poner en marcha en otros países europeos. Al final de la legislatura, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, del CERMI, premió a la comisión, o sea, no solamente al Partido Popular, sino premió a la comisión por su trabajo, por la trayectoria de trabajo y por los consensos a los que habíamos podido llegar. O sea, el Parlamento es, lo que dice la palabra, un Parlamento. No se va a hacer circo, como se ha hecho en la primera sesión que hemos tenido de esta nueva legislatura, sino se va a hablar, a consensuar y a mejorar las cosas. Y, bueno, en algún momento se ha planteado volver a la política activa y también preguntarle qué le llevó a, de alguna manera, pues apartarse y quedar en un segundo plan. Pues la verdad es que no me lo ha planteado. Si voy a volver a la política, pues ya digo que no. No, no es algo que ni me haya planteado y a la pregunta respondo en este momento que no. Y en cuanto a qué me llevo a apartarme, pues eso habría que preguntárselo a Alfonso Ruz si alguien sabe dónde está. O a su amigo Blasco, que todos sabemos que está en Picacent, en la cárcel. O quizá a Arturo Torró, que está siendo investigado. Si un nuevo candidato, un posible, un eventual candidato del Partido Popular, le pidiera, Inma, vente de mi mano, ¿volvería a la política? ¿Se lo pensaría por lo menos, Inma? Pues yo ya he dicho que no volvería a la política. Pensarlo, pues no lo sé. Las personas tampoco somos estáticas. Yo de momento estoy muy a gusto donde estoy. ¿Sí que repetiría como diputada? Pues tampoco lo sé, porque yo creo que la experiencia fue muy buena. Yo estoy muy satisfecha del trabajo que realizamos. Además, yo no sé si se volvería a repetir con las mismas características. Yo creo que las personas que estábamos en esa comisión funcionó tan bien, porque éramos personas que miramos en la misma dirección, buscábamos mejorar las cosas, y además teníamos, curiosamente, una sensibilidad similar. Y me estoy acordando ahora de Joan Tardá, de Esquerra Republicana de Cataluña, con una personalidad un poco complicada, pero que luego se volcaba también en llegar a consensos, en llegar... También estoy pensando en, muy amigo mío, también Emilio Lavarría, que era portavoz del PNV, del Partido Nacionalista Vasco, también un poco de personalidad complicada, pero que con él en la comisión lo único que contábamos era con apoyos y personas muy implicadas y siempre intentando sacar adelante las propuestas. Era muy fácil también, Jesús Caldera es de Trato Fácil y también Rosa Víez, una persona de Trato Fácil que también disfrutamos. O sea, trabajamos mucho, pero disfrutamos en una comisión en la que podíamos hablar, aportar y sacar las propuestas de cada uno del partido de donde viniesen adelante. ¿Considera que en España es necesaria una reforma electoral que finalmente dé, pues eso, una posible segunda vuelta, como ocurre en otros países europeos, y que de alguna manera todo lo que es la fragmentación política sea una cuestión menor y se dé más peso a los principales partidos? Yo creo que sería muy interesante hacerlo. De momento no se puede, por un gobierno en funciones, eso tendría, se podía haber hecho cuando el Partido Popular pues tenía una mayoría y desde algunos sectores esto se hablaba de una segunda vuelta, pero bueno, no se hizo y probablemente en un futuro sí que sería interesante y probablemente sea a lo que nos veamos abocados ahí, es decir, a los sistemas de segunda vuelta. Respecto al Partido Popular a nivel de Comunidad Valenciana le estoy hablando ahora, ¿cuál es su diagnóstico? ¿Cree que en un corto o medio plazo podría volver a tener esas cuotas de poder que ostentó hace unos años? Yo creo que eso ya no va a ser posible. Creo que los tiempos cambian y los tiempos pasan. Yo creo que tanta cuota de poder además se ha visto que luego es contraproducente. Los casos de corrupción han desgastado muchísimo al partido porque además es que no han sido ni uno ni dos. Ha habido mucha corrupción que ha pasado factura. Y también con esas cuotas de poder yo creo y es lo que le ha pasado al Partido Popular en esta legislatura falta de sensibilidad social. Yo creo que te instalas ya en una... Te instalas... No has escuchado a la gente, Inma. No has escuchado a la gente. No, no. Yo creo que... No. Estoy... No creo, no. Estoy convencida de que no se ha escuchado como se debería haber escuchado a la gente. Yo no entiendo... Yo que viví la realidad de las personas con discapacidad por las reuniones con los colectivos, por visitas que me llevaban pues... Por ejemplo al Instituto Gutmann de Badalona de Tetraplegicos o a los congresos de síndrome de Down en Granada uno que hubo internacional o la condroplasia que es considerada una enfermedad rara en Cantabria. Bueno, estás en contacto con personas, con familias y yo lo que no he podido entender es como en esta legislatura los recortes han afectado a las personas con discapacidad o sea y a la ley de dependencia. Es que eso a mí me cuesta mucho entender. ¿Cómo se ha llegado a ese punto? Una carretera una infraestructura eso puede esperar. Las personas sus familias su presente y su futuro no pueden esperar y me estoy refiriendo no solo a la discapacidad sino también a la educación y a la sanidad. A nivel local Inma sé que evidentemente no estar al día tan como pueda ser un concejal que vive en el ayuntamiento prácticamente quizá no le dé la perspectiva de eso de estar metido en el ajo como se dice vulgarmente pero en cualquier caso ¿qué opinión le merece ya como ciudadana de a pie estos ocho meses de gobierno entre Més Gandía y PSOE con el beneplácito evidentemente de Ciudadanos Gandía y sobre todo también que me comente qué le pareció la constitución el pleno de sesión de investidura Bueno contesto a la primera pregunta porque la sesión del pleno de investidura es que no la seguí como tal si me preguntas pues no le ocurrió las consecuencias me estoy refiriendo Bueno contesto primero a la primera pregunta yo creo que están de momento por lo que por lo que yo por lo que veo en los en los periódicos o lo poco que puedo seguir en la prensa porque no estoy muy al tanto no soy analista político y la verdad es lo que lo que me llega de momento yo creo que no se ha metido ningún lío con lo cual es de agradecer que no se haya metido que no se haya metido ningún lío y parece ser que están intentando cuadrar las cuentas de de un ayuntamiento que está gravemente endeudado son 800 millones según creo entonces pocas cosas se pueden hacer cuando tienes una deuda acumulada primero por el señor Olengo que fue el que empezó la fiesta la continuó con con MUT y la plataforma y luego pues bueno el colofón ha sido Torro como todos sabemos desde luego todo el mundo conoce a IMA Bañuls a nivel a nivel local pero hoy día esa IMA Bañuls ha cambiado mucho de respeto a la política ¿cuál es su día a día? ¿a qué se dedica? bueno aparte de ser madre de ser pues soy profesora y trabajo en el colegio Borja Jesuitas y entonces pues bueno ahí siempre también es un no parar es un trabajo apasionante y además ahora que estamos inmersos en un nuevo enfoque educativo de los colegios de Jesuitas que nos han copiado hasta en Finlandia los grandes colegios los grandes colegios de Jesuitas lo llevan en marcha nosotros somos un colegio pequeñito en comparación a los que hay pues en Oviedo en Valencia o en el País Vasco pero bueno también estamos ariéndonos y poniéndonos al día en digamos en esas nuevas tornas que está que la compañía está intentando ya implantar con mucho éxito lo ha hecho ya en los grandes colegios y nosotros pues bueno somos los siguientes pues Inma Mañuls ha sido un verdadero placer estar esta noche con usted y haber contado como no con sus vivencias y sus experiencias en ese Congreso de los Diputados de hace precisamente dos legislaturas muy bien muchas gracias y buenas noches gracias a vosotros Gracias por ver el video.